El Eterno Galileo Fulton John Sheen Una vida de Cristo para el mundo moderno Dedicado a María Madre de Dios, Reina de las Siete Espadas, Abogada de los pecadores ante el trono de la Trinidad, Hija del Padre, Madre del Hijo, Esposa del Espíritu. 1. La infinitud de lo pequeño. ¿Cómo puede el alma hallar a Dios? Es un hecho psicológico que solo siendo pequeños podemos descubrir algo grande. Esta ley, llevada al nivel espiritual, nos dice cómo podemos hallar al inmenso Dios, y ello es, llegando a poseer el espíritu de los niñitos. 2. Verificada esta ley recurriendo a la experiencia personal y ved cómo se aplica a Dios. 3. En el orden físico habéis notado alguna vez que a un niño todo le parece grande, su padre es más grande que cualquier otro hombre del mundo, y su tío, que ahora está de pie cerca a la ventana, es más alto que los grandes robles allá en el valle. 4. Todo niño ama la historia de Jack y el palo de alubias, porque para él cada palo de alubias se eleva hasta el mismo cielo. 5. Ahora, en la realidad los palos de alubias no tocan las estrellas, pero para el niño sí las tocan, porque éste es tan pequeño que en relación con él todo es grande, aún el palo de alubias. 6. Solo al crecer el niño los palos de alubias se vuelven pequeños. 7. Es solo siendo pequeños como podemos descubrir algo grande. 7. Tomad otro ejemplo. A todo niño le gusta jugar al caballito con una escoba. 8. Se montan esta y, por alguna magia peculiar, su única pata de madera se cambia en cuatro cascos piafantes, y su paja, en una crin despeinándose a todos los vientos. 9. Ahora bien, las escobas no son caballos, ni su paja es una crin, pero para un niño sí lo son, porque él es tan pequeño que en comparación suya todo lo demás es grande. 10. Aún sus gigantes que derriban bosques como si fueran hierba, son creaciones de la humildad. 11. Solo cuando crece hasta ser grande, un hombre grande, es cuando mueren los gigantes y sus cuentos de hadas se vuelven insensateces. 11. Solo siendo pequeños es como podemos descubrir algo grande. 11. Tomad un ejemplo final. 12. En muchos hogares se halla ahora jugando un muchacho con soldaditos de plomo, que no tienen más de tres pulgadas de alto. 12. Él los coloca en fila bajo el comando de tenientes, mayores y generales, y los envía a combatir al enemigo. 13. Estos soldados para él no son de plomo, son de carne y hueso, no tienen tres pulgadas de alto, sino seis pies, no portan fusiles de juguete, sino que usan potentes ametralladoras, no están allí de pie, quietos, sino marchando fuera de las trincheras para dar el asalto. 14. Él puede oler el humo de la batalla, oír las bombas que revientan, sentir la metralla y ver cómo caen muertos los hombres a su lado. 15. El mismo rojo del tapiz es la sangre del campo de batalla, cuando los cañones de largo alcance convierten los campos de adormidera en la celdama de sangre. 15. Es una guerra real, y no habrá paz hasta que termine. 16. Cuando él crezca, dejará de jugar y los soldados serán sólo juguetes rotos de plomo, cuando se contraen de seis pies a tres pulgadas y son recogidos en una cesta de desperdicios y apartados junto con los gozos de la niñez que nunca volverán. 16. ¿Qué significa ser un niño? 17. Ser un niño es ser algo muy diferente del hombre de hoy. 17. Es tener un espíritu brotando todavía de las aguas del bautismo, es creer en el amor, creer en la belleza, creer en la fe, es ser tan pequeño que los duendecillos alcanzan a cuchichear en sus oídos, es convertir calabazas en coches, y ratones en caballos, humildad en excelsitud e insignificancias en grandezas, pues cada niño tiene su hada madrina en su propia alma, es vivir en una cascara de nuez y sentirse el rey del espacio infinito. 18. El universo es su caja de juguetes. 19. Él mete sus dedos en el crepúsculo. 20. Se llena de polvo de oro al revolcarse en medio de las estrellas. 21. Hace inocentes travesuras con la luna. 22. Los meteoros osiquean en sus manos. 22. Importuna el trueno encadenado y gruñón, y ríe el sonido de sus cadenas de fuego. 23. Corretea por las puertas del cielo. 24. Su piso está lleno de las fantasías rotas. 25. Corre salvaje sobre los campos del éter. 26. Da casa al mundo girante. 27. Se coloca entre los pies de los cabellos del sol. 28. Se pone al regazo de la madre natura y trenza sus guedejas sueltas de cien modos caprichosos para ver en cuál parecerá más hermosa. 29. Esto es lo que significa ser un niño. 30. Por ello es, también, por lo que solo siendo pequeños es como podemos descubrir algo grande. 31. Ahora, hay una íntima relación entre la pequeñez física, que es la niñez, y la pequeñez mental, que es la humildad. 31. No podemos ser siempre niños, pero sí podemos tener siempre la visión del niño, que es otra manera de decir que podemos ser humildes. 32. Y de igual modo, en el orden espiritual la ley sigue siendo la misma. 33. Si un hombre quiere alguna vez descubrir algo grande, debe hacerse siempre pequeño. 34. Si engrandece su ego hasta el infinito, no descubrirá nada, pues no hay nada más grande que el infinito. 35. Pero, si él reduce su ego a cero, entonces descubrirá que todo es grande, pues no hay nada más pequeño que él mismo. 36. ¿Cómo entonces descubrirá el hombre a Dios en el tiempo de Navidad? 37. ¿Cómo hallará la razón para el gozo detrás del gozo? 37. Así como es sólo siendo pequeños como podemos descubrir algo grande, así también es sólo siendo humilde como él encuentra un Dios infinito en la forma de un niñito. 38. Para captar esta verdad, imaginad a dos hombres que entran en la cueva donde ha nacido el bebé. Uno de ellos es un hombre orgulloso, el otro, un hombre humilde. 39. Primero dejad que el hombre orgulloso, intoxicado con el engremiento, y lleno de un barniz de conocimiento recogido de alguna historia de huels de bolsillo, entre en la cueva de Berlén. 39. ¿Pensáis que éste descubriría alguna vez al inmenso Dios? Vaya. 40. Si es tan grande que piensa que nada hay más grande que él mismo, y tan sabio que no hay nadie más sabio que él, y tan presumido que nada podría añadirse a su suficiencia. 41. Es tan grande mentalmente, que para él todo lo demás es pequeño. 42. Para él, lo que es realmente más grande que el universo, es un bebé envuelto en pañales, y lo que realmente es un rey, no es más grande que la cabeza de hombre. 43. Sonríe ante la credulidad de los pastores que creen en ángeles, y ante la ignorancia de los magos que creen que fueron guiados providencialmente por una estrella. 44. Levanta sus cejas a la Virgen Madre, recordando vagamente una leyenda egipcia acerca de Krishna. 45. Concede una mirada a José, el hombre de los andrajos, a quien con razón el mesonero estaba negando la entrada. 45. Piensa en todo lo que ha hecho la ciencia para dominar la tierra, y luego en cuánto es creer en ese bebé como un creador, medita en la relatividad, y luego en el absurdo de llamar Señor de Cielos y Tierra a una amiba glorificada. 46. Recuerda cuánto ha hecho el control de la natalidad para impedir que los pobres traigan hijos al mundo, y luego en cuán insensata fue la madre de ese niño que pudo ofrecerle sólo un establo y unas pajas de un piso donde se solía desgranar. 47. No vio el infinito porque era orgulloso, dejó de descubrir a Dios, porque era demasiado grande. 48. Porque es sólo siendo pequeños como podemos descubrir algo grande, aún a Dios. 49. Ahora, dejad que un hombre humilde entre en la cueva, un hombre que cree que él no sabe nada, un hombre que recibe las enseñanzas de un hombre que es sencillo. 50. Este mira exactamente el mismo espectáculo que el orgulloso contempló, y, sin embargo, ve algo diferente. 51. Él mira el cielo del establo y ve el gran docel de estrellas, mira al bebé, y ve a aquel que ni aún los cielos y la tierra podrían contener, mira a un pesebre, y ve que Dios se hizo hombre para ser nuestro alimento. 52. Esos ojos del bebé para él miran a través de los corazones y leen secretos en el pensamiento, para él, las envolturas que ahora atan la vida, son las que más tarde se romperán, porque la vida no puede ser temida por la muerte. 53. Para él, los labios rubicundos son los labios cuyo beso da la inmortalidad y cuyo movimiento lleva el mensaje de paz y perdón. 54. Para él, las manos diminutas son las manos en las cuales reposan todas las naciones como el último grano en la balanza. 54. La fecha es 25 de diciembre, pero para este hombre humilde es Navidad, el pesebre es un trono, la paja es plumaje real, el establo es un castillo, y el bebé es Dios. 55. Encuentra sabiduría porque era tonto, poder porque estaba débil, y al infinito, inmenso y eterno Dios, porque era pequeño, pues sólo siendo pequeños es como podemos descubrir algo grande. 55. Desde otro punto de vista, sólo el hombre humilde se da cuenta que necesita ayuda de arriba. 55. De aquí que sólo el hombre humilde entienda el significado de la encarnación. 56. Se recordará que la palabra encarnación deriva del latín y significa en la carne. 57. A veces, cuando deseamos ponderar una virtud de un hombre, por ejemplo, la bondad, decimos de una manera exagerada que ésta es la encarnación de la bondad. 57. Por esto queremos decir que el ideal de la bondad ha tomado en él forma humana. 58. Ahora, cuando hablamos de la encarnación, realmente queremos significar que la vida, la verdad y el amor del perfecto Dios, tomaron una apariencia humana visible en la persona de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 58. La fe del hombre humilde le dice, este niño es la palabra encarnada, verdadero Dios y verdadero hombre. 59. Él es el creador de la raza humana hecha hombre. 60. Él necesita leche para nutrirse, pero es por su mano como son alimentados los pájaros del cielo. 60. Él ha nacido de una madre, pero es aquel que existió antes que su propia madre y por lo tanto la hizo a ella bella y sin pecado, 61. Como nosotros hubiéramos hecho con nuestra madre si hubiéramos podido. 62. Él yace sobre paja y tierra y sin embargo sostiene el universo y reina en los cielos. 63. Él ha nacido en el tiempo, y sin embargo existía antes de todo tiempo, siendo lacedor de las estrellas, está debajo de las estrellas, siendo el gobernador de la tierra, es un paria de la tierra, siendo que llena todo el mundo, yace en un pesebre. 63. Y no obstante el hombre orgulloso sólo ve un bebé. 64. Pero el humilde, iluminado por la fe, ve dos vidas en este bebé, en la unidad de la persona de Dios. 65. Entre estas dos vidas de Cristo, la divina que Él siempre posee por su nacimiento eterno en el seno del Padre, 65. Y la humana que Él empezó a poseer por su encarnación en el seno de una Virgen, no hay mistura ni confusión. 66. En Él la divina no absorbe la humana, la humana no menoscada a la divina. 67. La unión es tal que sólo hay una cínica persona, la persona divina, que es la persona del Verbo de Dios. 68. No existe analogía humana para esto, ni siquiera la unión de nuestro cuerpo y nuestra alma en la unidad de nuestra persona. 69. Nos dice las profundidades del misterio de un Dios que se hizo hombre, con el fin de que el hombre pudiera llegar a ser una vez más la imagen y semejanza de Dios. 69. Los humildes, almas sencillas, lo suficientemente pequeñas para ver la grandeza de Dios en la pequeñez de un bebé, 69. Son por tanto los únicos que entenderán la razón de su visita. 69. Él vino a esta pobre tierra nuestra para traernos una propuesta, para decirnos como sólo Dios podía decir, 70. Tú me das tu humanidad, y yo te daré mi divinidad, tú me das tu tiempo, y yo te daré mi eternidad, tú me das tu cuerpo cansado, y yo te daré mi redención, tú me das tu marchito corazón, y yo te daré amor, tú me das tu insignificancia, y yo te daré mi todo. 69. El mundo que tan inclinado se halla al poder, no parece aprender nunca la paradoja de que, así como sólo el niño pequeñito descubre la grandeza del universo, así sólo los corazones humildes encuentran algún día la grandeza de Dios. 70. El mundo desecha la lección, porque confunde pequeñas con debilidad, pequeñas de niño con puarilidad, y humildad con complejo de inferioridad. 71. Piensa del poder solamente en términos de vano conocimiento del espíritu del día. 71. Olvida que en la debilidad física puede enconderse gran fuerza moral, así como el Omnipotente estuvo envuelto en pañales, y que puede hallarse gran sabiduría en la fe del sencillo, así como la mente eterna se encontró en la forma de un bebé. 72. Hay fuerza, fuerza delante de la cual temblaron los ángeles, fuerza ante la cual se postraron las estrellas, y fuerza ante la cual el mismo trono de Herodes tembló de temor. 73. Fue la fuerza del amor divino y majestuoso que se apocopó a nada para convencernos de la medida de Dios, que es realmente grande y alta. Pero su ley debe ser nuestra ley. 74. Debemos empezar nuestra misión eterna como Él quiso empezar la suya, es decir, empezando por los más bajo y humilde como punto de partida para los más alto y poderoso. 75. Así como Él, que es Dios, descendió a la pequeñez de la niñez, como primer paso para su triunfo eterno, así debemos nosotros descender de nuestro orgullo ignorante al nivel en que estamos a sus ojos. 76. Si no os volviéreis, e hicierais como niños, es su dicho característico, no entraréis en el reino de los cielos. 77. Llegar a ser como niños pequeños no significa otra cosa que humildad o sinceridad del juicio acerca de nosotros mismos, un reconocimiento de la desproporción entre nuestra pobre vida y la vida eterna delante de nosotros, 78. Un reconocimiento de nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestros pecados, la pobreza de todo lo que estamos haciendo ahora, y también el poder y la sabiduría que han de ser nuestros, 79. Siempre que seamos lo suficientemente humildes para arrodillarnos delante de un bebé en un pesebre de pajas, y confesarle que es nuestro Señor, nuestra vida y nuestro todo. 79. De esta manera el natalicio del Dios Hombre es el día de los niños, en el cual la edad, como un cangrejo, vuelve hacia atrás, en el cual las arrugas son suavizadas por el roce de una mano juguetona, en el cual el orgulloso se vuelve niño, y el grande, pequeño, y todos encuentran su Dios. 80. De aquí que yo no hable en palabras de sabiduría erudita, sino en las palabras de un niño. 81. Todos nos vamos agachando en la cueva, dejamos aparte nuestra sabiduría mundana, nuestro orgullo, nuestra aparente superioridad y nos volvemos como pequeñitos ante el incalculable misterio de la humillación del Hijo de Dios. 81. Y en esta condición, subimos a las rodillas de la más amable de las mujeres de todo mundo, la única mujer entre todas que lleva la rosa roja de la maternidad y la rosa blanca de la virginidad, 82. La madre que al engendrar a nuestro Señor se hizo la madre de los hombres, y le pedimos a ella que nos enseñe cómo servir a Dios, cómo amar a Dios, cómo orar a Dios. 82. Le decimos, dulce señora vestida de azul, enséñame a orar. El mismo Dios fue tu niño, dime qué decir. 83. ¿Le subiste a veces dulcemente hasta tus rodillas? ¿Le cantaste igual que mi madre cantaba para mí? 84. Retuviste entre las tuyas su mano divina en las noches, y aún trataste de contarle historias del mundo? 84. Oh. Y no lloro. ¿Crees que en verdad se interese si le cuento cosas, pequeñas cosas que suceden? 85. Y si los ángeles hace el ruido con sus alas, ¿podrá oírme si hablo o bajo? 85. ¿Me entiende ahora? 86. Dime, ¿tú qué sabes, dulce señora vestida de azul y enséñame a orar? 86. El mismo Dios fue tu niñito, y tú sabes qué decir. 87. De The Children Isknees, por Mary Dixon Ser. 87. Con el permiso de The McMission Company, editores. 87. Luego, cuando hayamos preguntado a María cómo orar, vamos a Jesús, y si no hemos perdido nada de la pequeña es por la cual descubrimos los secretos del infinito, le preguntaremos a él una de las cosas más importantes en el mundo. 88. No le preguntaremos cómo obran los átomos, ni si el espacio es curvo, ni si la luz es una onda, sino que le preguntaremos cómo se siente el Dios de los cielos viviendo como un niño en esta pobre tierra nuestra. 89. Jesucristo, ¿fuiste tú tímido, alguna vez, y así de pequeño como yo? 89. ¿Y qué se siente salir del cielo y hacerse igual que yo? 90. Pienso que yo hubiera llorado al perder mi casa toda hecha de cielo y que al despertar me incomodaran y no hubiera un ángel para vestirme. 90. ¿Tuviste alguna vez juguetes? 90. Como los niños y las niñas y jugaste en los cielos con los ángeles que no son tan altos y tuviste por canicas las estrellas. 90. Se juega allá, búscame por entre sus alas. 90. Y tu madre te permitía arruinar el traje jugando por el suelo. 91. Qué bueno tener siempre los vestidos nuevos en los cielos, porque son completamente azules y limpios. 91. Y tu madre te besaba por la noche y doblaba tus trajes para ponerlos en orden. 92. ¿Y te sentías muy feliz en la cama después que te había besado dulcemente y que habías hecho, tus oraciones? 93. Tú no puedes haber olvidado todo, lo que se siente siendo pequeño. 94. Así que, tómame por la mano y caminemos mientras escuchas mi charla de niño. 95. A tu padre muéstrale mis ruegos. 95. Él mirará, porque tú eres muy bello, y dile, oh, padre, yo tu hijo, te traigo las súplicas de un pequeñito. 95. Y él songeira, ¿por qué el lenguaje de los niños no ha cambiado desde que tú fuiste niño? 96. Francis Thompson, Exora Infantium. 96. Si somos lo suficientemente pequeños para hacer estas cosas alrededor de una choza donde chocan y suenan alas increíbles alrededor de una estrella increíble, 97. Entonces descubriremos el infinito. Si somos lo bastante humildes para ir donde aquel que no tiene hogar, entonces encontraremos nuestro hogar. 97. Si somos bastante sencillos para hacernos niños naciendo de nuevo en nuestra edad madura, entonces descubriremos la vida que perdura cuando el tiempo no exista ya. 98. Para algunos, él viene cuando sus corazones están vacíos del mundo. 98. Para otros, él viene cuando sus cuerpos hambrientos demuestran el hambre de sus espíritus. 99. Para otros, él viene cuando el gozo los posee con la fuerza de un abrazo. 99. Para otros, él viene cuando el mundo en que se sostenían como en un callado, ha perforado sus manos. 99. Para otros, él viene cuando las lágrimas corren por sus mejillas a modo que él pueda enjugarlas. 99. Pero para cada uno y para todos, él viene en su manera propia y dulce. 100. Él, como Cristo, en Christmas, en Navidad.